Luego del incendio forestal registrado este jueves en Cerro Azul, el cuerpo de bomberos de Guayaquil y organizaciones ambientalistas lamentan la afectación al ecosistema que producen este tipo de flagelos en la urbe y piden de manera urgente el incremento de la vigilancia de manera muy particular en las áreas protegidas. Alrededor de cinco horas le tomó al cuerpo de bomberos de Guayaquil a pagar el incendio forestal que se registró el jueves en la tarde en Cerro Azul, cerca de la ciudadela Los Ceibos, en el este de la urbe. Producto del flagelo se constató la muerte de algunas especies típicas. El origen de las llamas aún no está confirmado, pero a decir del jefe de la División Técnica Forestal, la mayoría de los casos es provocado por el hombre. Estadísticamente el 95% de las causas de los incendios forestales es por acción del hombre. Es lugar donde vive bastante mendigo, donde circula bastante gente indigente. Hemos encontrado carpas, lona, tela. Según el mayor Ayala, en estos últimos tres meses ha incrementado el número de alarmas por incendios forestales y la entidad atiende diariamente de dos a tres casos. Por ello considera que se debe fortalecer el sistema de vigilancia en las zonas protegidas de la urbe. Sí debería existir algún sistema de alerta temprano, tipo guardaparques, que puedan estar monitoreando estas áreas protegidas. Con él coincide Javier Salgado, director de Medio Ambiente Sustentable, quien dice haber encontrado a personas sin hogar y recicladores en estos lugares. Y también a recicladores que están cerca del sector. No pueden quemar en bosques o áreas protegidas, o en bosques donde la erosión va a fecundar y provocan estos incendios forestales que son muy graves para nuestra ciudad. Y señala los efectos que estos flagelos causan en el medio ambiente. Nos perjudica a nosotros, sí, porque nosotros respiramos, estamos respirando CO2, estamos respirando dióxido de carbono, y los árboles o estos bosques lo que hacen es descontaminar todos los gases que hay en la ciudad urbana. Informó Lupsiola Salazar.